Aquí tiene, maestra. Gracias, Alicia. ¿Lo toma con azúcar o amargo? Para amargo basta con mi vida. Ay, maestra, no diga eso. El maestro Hilario la quería mucho. Sí, pero acabo de perder el tren de la felicidad. Hilario partió para nunca más volver. Y yo me quedé en el andén con un boleto vencido. Bueno, pero ni tan sin boleto, maestra. Usted por lo menos disfrutó ahí en el andén en el último momento. ¿Cómo es algo? Digo. Pues sí, pero... Alicia, si algún día te enamoras, lucha por lo que quieres. No lo dejes ir. Lucha. ¿Por qué lo dice, maestra? Porque yo no luché. No luché a tiempo. Tú debes luchar por lo que quieres. No lo dejes ir.